Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un impresionante incendio que estalló en un galpón de Sarandí puso al descubierto una maniobra sensacional estafa contra YPF y contra ferrocarriles del Estado. En estos momentos hay 7 camiones cisternas secuestrados, varios prófugos, algunos detenidos, un gran hermetismo por parte de los jueces federales Blanco y Durán de La Plata. Están interviniendo, Canal 3 está en condición de adelantarlo, varias comisiones policiales de la Policía Federal y de la Policía Buenarense. Se calcula que en sólo 3 meses le han estafado, han estafado a YPF en la suma de 10 millones de litros de combustible. Ese incendio en Sarandí dio la pista de esta sensacional estafa sobre la cual, repetimos, existe un cerrado hermetismo por parte de las autoridades judiciales y policiales. Gracias por ver el video.